La noche llegó, saco el maquinón como siempre a jugarme la fría Si te chubes a la nave siguiendo el plan voy a cumplir tu fantasía Tú pones las condiciones, hora y lugar, yo solo controlo el día Baby, una vez que te monte, sabes que este viaje regresa de día Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube Píbetelo, no lo pienses mal, let's do it, do it Go baby, go, mira como lo sacude, cude Persíguelo, no, dale maquinismo hasta que sude, sude No dirá nada amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Ni yo tampoco amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Deja que tu cuerpo entre en calor, que a mí me pone fuera de control A ver en cualquier quien tiene el sabor No dirá nada amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo